Una tienda del Fortnite, chavales, que tenéis Halley, Lila, el Banano, los Magos, Fortuna, la skin está muy chula Aquí tenéis todos los bailes que han salido, no hay ninguno así nuevo Y sigue estando las skins de Star Wars y demás, ¿no? Aquí tenéis la tienda, chicos, like, suscribirse y apoyarme en mi Karma 1 en la tienda, adiós